Música Yo soy dueño de Sweet Rock, chocolatería y cafetería, estamos ubicados en Ángel Gaete, frente a la municipalidad y funcionamos todo el año desde las 7.30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin embargo, por el contexto actual que está viviendo el país y el mundo entero, hemos adaptado un poco nuestros servicios y estamos trabajando en este momento desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Nuestra experiencia ha sido, como todo el mundo, un poco compleja, ya que tenemos que estar preocupados de la integridad de la gente, de la salud, hemos tenido que adaptar el local, etc. Entonces, la gente ahora solamente puede venir a comprar para llevar, no puede entrar al negocio como medida de protección y seguridad para todos. En lo que significa las ventas, estamos un poco más bajos de lo habitual, sin embargo, estamos más preocupados por la salud y la integridad de toda la gente, ya que debido a este contexto en el que estamos viviendo, no hay que preocuparse mucho de la economía, sino que más de la salud y de las personas en sí. Porque en estas dos semanas han sido como un 50% menos las bajas, pero igual estamos trabajando con la mitad de personal y toda la cosa. Personal, algunos están con vacaciones y ahí ver qué después vamos a hacer. Bueno, es como tiene que ser, yo creo, no más. Porque la gente igual se preocupa, todos los cuidamos igual, pero igual nosotros tenemos que estar porque nosotros somos como el día a día los negocios chicos, los pymes. Entonces tenemos que abrir para poder ir generando, lucrando plata y pagarle a la gente que está ahora trabajando. En estos momentos, bueno, han sido dos semanas bajas, pero dándole la gracia a Dios que siempre hemos estado presentes. Bueno, nuestro horario ha cambiado, abrimos en la mañana de 11 a 2 de la tarde y en la tarde de 6 a 9. Espero servirles de ayuda a algunas personas, sobre todo a nuestros clientes que no tienen internet, como se dice. Porque ahora todos dicen, hágalo online, pero no todos tienen la posibilidad de hacer todo online. Y bueno, y esperando, y dando gracias a Dios que estamos bien, esperando que no llegue la pandemia aquí a Pichilemo. Siempre he dicho que hemos sido bendecidos, y estamos bendecidos, y la fuerza que tenemos en Dios. Y nada, agradecida de la vida. Soy un emprendedor de acá de Pichilemo. Estoy en Aníbal Pinto, 79. Tengo una botillería que se llama El Metro. Esta situación que nos está afectando actualmente, en el caso puntual mío, me ha perjudicado bastante, puesto que, por algo natural, y como debe ser, no debe entrar gente a Pichilemo, turistas, quienes son los que, al fin y al cabo, nos mantienen. La población flotante de Pichilemo no es mucha. Nada, pienso que tenemos que todos hacer un esfuerzo para poder superar esta crisis, y poder nuevamente estar en el ruedo de la actividad laboral como corresponde. Espero y confío que esta situación nos pueda dar la posibilidad de poder revertir lo actual, y económicamente sea más positivo, porque, como menciono, ha sido bastante mala, entre comillas, la experiencia económica, ya que las ventas se han ido muy, muy abajo. Prácticamente, en lo personal, un 80-85%. Así de cruda es la realidad. Hay que entenderla, hay que superarla. Este negocio está abierto desde las 11 de la mañana, todos los días de la semana. Tratamos de dar una excelente atención con buenos precios para toda la comunidad y la gente que viene desde las zonas aledañas acá a Pichilemo. Y, como les digo, todos están bienvenidos, esperando que pase esta situación. Acá lo esperaremos con los brazos abiertos, con una buena atención, con buenos precios, y esperando y confiando en Dios que esto pase luego. Queremos indicarle a todos nuestros turistas, clientes y vecinos de Pichilemo que estamos en línea con las medidas del gobierno y del municipio para prevenir el contagio del coronavirus, por lo que informamos a todos que no estamos recibiendo turistas hasta que las condiciones sanitarias en el país lo permitan. Queremos indicarle a nuestros clientes, a nuestros turistas y amigos también que este año estamos cumpliendo 61 años como residencial, por lo que cuando pasen todo el tema de esta pandemia que está afectando a nuestro país y al mundo, los esperamos con los brazos abiertos, pero cuando estén las condiciones para poder atenderlo de la mejor manera. Aquí les va a contar la experiencia que está pasando en estos momentos, que las ventas han subido un poquito al asunto del laptop que tiene la gente, que quiere aprovechar de comprar antes de que venga una cuarentena total. y aprovechar que tenemos abierto y dejar los invitados que vengan a comprar, tenemos un horario de 9 de la mañana a 2.20 de la tarde y de 4 a 8 de la noche, de lunes a sábado y el día domingo hasta las 2 de la tarde. Bueno, nosotros estamos trabajando todavía, hemos mantenido abiertos casi todos los días después de un verano bastante, yo diría que un poco más bajo que otros años, pero al mismo tiempo también nos llega este coronavirus que nos provoca bastantes problemas sobre todo en la parte económica porque para todos los locales pymes que hemos tenido que cerrar igual de alguna manera tenemos que seguir pagando a nuestros empleados o también tenemos que estar pagando nuestros gastos y con este problema que se va a alargar por lo menos por todo el invierno creo que va a ser bastante difícil poder mantenernos por esta razón que todavía mantenemos abiertos para poder tener algún aunque sea un poco de ingreso y poder mantenernos poder tener alguna cantidad de dinero para poder mantener el negocio y al mismo tiempo poder mantener nuestras necesidades básicas lógicamente que esperamos que esto sea lo más corto posible también hemos tratado de cumplir con el reglamento sanitario que es usar la máscara y por supuesto también tener lo que es alcohol gel tanto para uno como para la gente que llega al local y poder tener sanitizado el local también con la limpieza la limpieza con respecto a lo que es sanitizar con cloro diluido en agua y poder mantener lo más limpio posible para poder atender a los pocos clientes que andan en estos días junto a mi familia por el tema del coronavirus y todo eso decidimos ver la forma de generar ingresos a la casa de igual manera y la voy ayudando a la comunidad y se nos ocurrió la forma de hacerlo haciendo mascarillas de género lavables y reutilizables que llevan un filtro tenemos varios modelos y diseños que se nos han ido ocurriendo al pasar los días y eso nos ganamos los días de la semana lunes a viernes desde la mañana desde las 11 a las 2 de la tarde y de las 4 a las 6 tenemos unas mascarillas desde 1500 hasta 2500 las de 1500 son unos modelos más simples con un filtro un poco más delgado la verdad y las de 2000 son un filtro más grueso y las de 2500 son unas que inventó mi mamá que son con un filtro cambiable y también son la doble y reutilizable la doble y reutilizable la loστ buradan